Soy Nieves Dinamarca, soy la señora de Ricardo Ortega, y vivimos en Zúñiga. Ha sido una experiencia dolorosa y también muy estresante. Fue muy estresante ver cuando de un momento a otro se llevan a mi marido al hospital, a mi hijo a una residencia. Entonces ha sido complicado, complicado también por las secuelas que aún tiene mi marido. Mi hijo no tanto, porque yo creo que por ser más joven él salió adelante en menos tiempo, pero mi marido aún se encuentra complicado, a pesar de que ha pasado más de un mes que lo dieron de alta, pero él tiene muchas complicaciones y hemos ido al médico, el médico le dice que esto va a pasar en unos dos o tres meses, y espero y confiamos en Dios que así sea, que cada día se vaya recuperando, porque es muy triste ver a las personas que uno ama, verlas así en estas condiciones. Y yo le quiero decir a la gente que por favor la gente se cuide, que tome conciencia de lo que está pasando, es algo real. Es algo también que uno se siente muy como rechazada por la gente, porque yo lo viví eso y yo sentí ese rechazo de la gente cuando sabían que en mi casa habían dos personas con COVID. Entonces me gustaría decirle a la gente que hagan un sacrificio. Nosotros también nos aburrimos mucho en la casa. Yo hace mucho tiempo que no veo a mi familia, a mi gente, me daba mucha pena cuando yo no podía salir a la calle y mi familia, mi sobrina, me hacían las compras pero me las dejaban colgadas en una reja para que yo saliera, cuando ella ya se la habían retirado de la casa, yo pudiera salir a la calle a buscarla. Entonces ha sido muy triste, muy penoso todo esto que hemos pasado. Así que no me gustaría que gente de mi pueblo ni de los alrededores, nadie estuviera con esta enfermedad. Nosotros somos católicos y le pedimos todas las noches, nosotros somos personas de rezar el rosario, y le pedimos mucho a Dios que tenga misericordia de Chile y del mundo entero, que se vaya esta pandemia porque es muy complicado vivirla. ¡Gracias! ¡Gracias!